Pero y esto de la contaminación no viene solamente de las empresas mineras, queda claro, también de algunos irresponsables del trabajo agrícola, que utilizan algunos químicos y los desechos los tiran al río. Van a ver ustedes estas imágenes que nos muestran el cómo se ha recogido ciento, no, no ciento, mil seiscientos kilos de peces, mil seiscientos kilos de peces que estaban muertos ya en la podedumbre absoluta, de tres especies que fueron recogidos por la gente para ser enterrados. El olor era de lo más fétido, ya se podrán ustedes imaginar. Esto ocurrió en el río Amarillo, un brazo del río Ichilo, ubicado en el municipio de Yapacaní. Se organizaron los comunarios en grupos con personal de la alcaldía, de la gobernación, se fueron a recoger a lo largo de todo este trayecto, más o menos dos mil doscientos metros del río. Miren la cantidad de peces muertos. ¿Por qué? Por la contaminación. Con la contaminación. Catorce fosas necesitaron para enterrar a los peces. ¿Sabe qué pasa? Hay dueños de parcelas, advierten en este informe, que recibirán una citación y comparendo porque habrían utilizado algunos químicos y habían generado esta contaminación al hacer el desmonte en la ribera del río, muy cerca al río. Irresponsabilidad total. Y hay que ser muy duros con toda esta gente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. ¡Gracias!